Listo, y con la magia de la edición, adelantamos el tiempo y derrotamos a todos los policías. Cuando tengamos nuestros dos mensajes de confirmación de que no hay reclutas por derrotar, y que no hay oficiales que derrotar, ya nos podemos ir de aquí, hay que asegurarnos de haber conseguido este libro. Este libro se consiguió usando la llave en el cofre que está aquí al fondo. Entonces aquí nada más caminamos. Ah, también con la magia de la edición, recuperé los colores de mi traje. Muy bien. Pero que tu caso, ¿no? Y entonces... Al menos vamos a usar el teleport a Celadon. Quiero pensar que... No, pues no, no va a haber teleport porque no había necesidad de visitar ciudades. Todo se resume a usar revives y nada más visitar tu casa para ir a hacer las modificaciones. Entonces, pues no, nunca visité Celadon, ni Viridian, ni Pewter. A pesar de que pasé por ahí, pero no, nunca se me ocurrió visitar los Pokémon Centres. Tengo que recordar hacer eso antes del siguiente video. Ya mero, ya mero. Vaya, vaya. Y esto, mis queridos amigos, es la última parte de la misión de... Rocket, primera parte. Son cuatro partes. Ya somos oficialmente unos cholos. Misión, sí, Simón. Y pues con eso concluye ya la última misión de los Rockets. Espero que les haya gustado el video. Un like y una suscripción si fue así. Dejen sus comentarios. Voy a estar subiendo las demás partes de la Rocket. Y sí voy a terminar los análisis de Clan. Pero no esta semana. Gracias, hasta la próxima.